Bueno, ya estamos dispuestos y preparados en una mañana, son las 9 de la mañana. Este hombre que está aquí con el sombrero, a ver que se le vea un poquito. Aplícate aquí a mi Edu. Nos hablamos un poquito. Hola chicos. ¿Dónde saca ese sombrero? Ese sombrero, bueno, no sé, anda por ahí. Bueno, pues iniciamos la ruta desde San Bual, un pueblecito que tendrá, ¿cuántos? ¿300 habitantes tendrá? Más o menos, en invierno sí. En invierno unos 300 habitantes, ¿no? Bueno, pues iniciamos la ruta desde San Bual, todo por terreno de Pinares, hasta un pueblo que se llama Achañe, ¿no? Chatún, Chatún. Ah, Chatún, vamos a Chatún. Es el pueblo que más reconoce. A Chatún, Chatún, Gómez, Erracín. Ahí se ha cantado la canción Achañe, el rollo. Bueno, estamos todavía en la localidad de San Bual, Segovia, que como digo, tiene unos 300 habitantes en invierno y en verano yo creo que se triplica, hasta cerca de 1.000 habitantes. Esos que suenan al fondo, no sé si se oye bien, ¿eh? No sé si se oye bien. Vamos, vamos a acompañarnos y bien pertrechaos por gente que a lo largo de la ruta iremos conociendo. Suena a las 9 de la mañana, ¿eh? En un pueblo compuesto por calles. Todas... Ala, bueno, aquí es muy habitual que todo el mundo se salude porque todo el mundo se conoce. Bueno, pues lo dicho, comenzamos la ruta. Ya iremos conociendo poco a poco a quién nos acompaña. Por ahí Margarita, Sote, Joaquín y dos mozalbetes que nos acompañarán en el viaje que comienza ahora. Si nos acompañáis, empezamos. Gracias. Gracias.